Bueno, buenas tardes, señor Manuel. Tú le damos un saludo con todo respeto. Estamos aquí amanecándonos a todos por su favor. Que no se vaya, que no abandone su gabinete. Porque en esos ratas que pasaron, estamos hartos. Le quiere tumbar a su gabinete. Pero no se vaya, no se vaya, señor Manuel. Porque usted es lo bueno. Nunca hemos encontrado durante 80 años que hemos vivido. Hemos desangrado, hemos golpeado, hemos sido galagrimógenos. Cuando estaba el basal de Cordillo, cuando estaba Mancera, cuando estaba Zorochón. Estaba Ureño Ñoñor a la gobernación. Entonces ahorita estamos amanecándonos para que se vaya, que no esté robando nuestros impuestos. Ellos que pasaron su marcha no están pagando impuestos. Está pagando económico justo. Por eso decimos, no se vaya. Usted, señor Manuel, que se quede el gabinete. Y mucho más de seguridad, su gabinete se quede. Aquí estamos amanecándonos a su favor. Sí, porque estamos hartos. Todos aquellos, voy a mencionar sus nombres, quiénes son. La Alianza, Alverde, PRIAN, PRI, PAN, perdón, PANALI, PAN, Perredista, Encuentro, Convergencia. Todos esos hombres que ya han robado, han saqueado al país cuando estaba gobernando. Ahí está, la Suprema de corte, no lo quiere sacar. ¿Y por qué? A ver, dígame, silenciado Manuel, ¿por qué no quiere correr la señora que está ahí en la Suprema? Estamos hartos, está robando los impuestos, está robando muchas cosas, está golpeando a la gente. Ahí está la federal, está apoyándolo. Entonces, ¿qué pasa, señor Manuel? Queremos, pues le digo, que no se vaya a su comentario. No mandone, que estamos apoyándolo con todo respeto, con todo valor, hasta donde dé. Estamos aquí, viéndolo, cómo manifestando. PAN, de esos ratas que han pasado, quiere que se vaya, pero usted no se va a donde. Aquí estamos viendo, estamos apoyándolo, estamos viendo cómo actúa. ¿Quiénes son que están en su contra? ¿Y quiénes son? Quiere a robar impuestos, silenciado Manuel. Pero ese recurso, no lo deje. Apoye ese recurso, porque ese recurso puede servir tarde, temprano. Sí, entonces esos impuestos no están pagando ni los impanistas. Todas aquellas bolas de rata que han pasado, están agredidos nosotros aquí en este momento. Yo les digo que estoy apoyándolo, señor Manuel. Usted me conoce, durante su campaña he ido por donde quiera. No tuve pasajes, ni tuve ni para comer, ni para beber tuve. Aquí estoy todavía, estoy apoyando. Tengo fuerza, Dios me está apoyando de arriba. Me da luz, para dándole su fuerza, señor Manuel. Por eso, aquí, dando fuerza a su camineta. No se va, señor Manuel. Así que estamos...